El número 81, Joel Cepet, el número 92, Sergio Tzak, 95, Elvin Aguilar, 100, Milton Sir, 65, Ezequiel Chung, 76, Oscar Serech, 70, y Daniel Chaput, 98. Por favor, subir a ese estrado, por favor. Gracias. Gracias. Les agradecemos también a todos y a todos ustedes, deseándoles unas felices fiestas, hoy un descanso especial, Día de los Bipuntos, en el cual pues muchos y muchas están yendo a los cementerios a volar su barrete y a comer comida de hambre. Así que para todos y a todos ustedes, a nombre de un banco diferente, ahí estamos para servirles a todos y a todos ustedes, en el especial de Pazú, en su segunda edición de la Vuelta Ciclística. Les invitamos a los comedores.